Conocer nuestros derechos es fundamental para saber cómo defenderlos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, en su carácter técnico, jurídico, público y autónomo, garantiza la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las y los hidalguenses ante los abusos y omisiones de las autoridades dentro del territorio hidalguense. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a una emisión más de Señal Humana, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Les saludo con gusto, mi nombre es Laura Muñoz. El día de hoy nos encontramos en las oficinas centrales de nuestra comisión, en donde a diario recibimos un importante número de personas quienes se acercan a nosotros para solicitar algún tipo de información, una orientación o levantar alguna queja tras haber sido víctimas de abuso de alguna autoridad. Además de compartirles las noticias más relevantes en las actividades de esta comisión, Señal Humana trae para ti una cápsula con nuestra primera promotora voluntaria de los derechos humanos, María del Carmen Cruz Ramírez. José Alfredo Sepúlveda Fallad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, entregó a María del Carmen Cruz Ramírez el reconocimiento que la acredita como promotora voluntaria de los derechos humanos. María del Carmen Cruz Ramírez tiene 13 años de edad. Es originaria de la comunidad Los Reyes, municipio de Acasochitlán, y se ha destacado por su trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos, principalmente de las niñas. Durante la plática con Carmelita, como prefiere que le nombren, el ombudsman de la entidad la felicitó y le instó a continuar su labor altruista sin descuidar las actividades propias de su edad. María del Carmen Cruz, en respuesta, comentó que disfruta acudir a las escuelas donde convive con estudiantes y emplea el material didáctico que le han obsequiado para que de manera divertida aprendan, conozcan y defiendan sus derechos. Sepúlveda Fallad entregó el reconocimiento a la niña defensora de los derechos humanos en presencia de sus padres y funcionarios del gobierno de Acasochitlán. En las oficinas centrales de esta comisión laburan más de 12 abogados quienes están dispuestos a proteger y defender los derechos humanos de las y los hidalguenses. Con el fin de fortalecer los vínculos de trabajo a favor de los derechos humanos, la Casa de Migrante El Samaritano, la Organización Hidalguense por los Derechos Humanos y esta comisión tuvieron la siguiente firma de convenio. Con el firme propósito de llevar la cultura de los derechos humanos a todas las regiones del territorio hidalguense, se realizó la firma del convenio de colaboración para la capacitación y formación en materia de derechos humanos entre esta comisión, la Organización Hidalguense por los Derechos Humanos AC y la Casa del Migrante El Samaritano, celebrado en el municipio de Tezontepec de Aldama. Al hacer uso de la voz, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el licenciado José Alfredo Sepúlveda Fallad, destacó que tal como lo fundamenta el artículo 17 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la promoción y difusión de los derechos humanos es fundamental en el quehacer de esta institución. Este convenio establece que la comisión abordará temas como migración y combate a la discriminación para ambas organizaciones. Además, otorgará material didáctico y de difusión en esta materia. Por su parte, Margarito Ladislao Salvador García, presidente de la Organización Hidalguense por los Derechos Humanos, mencionó que establecer una organización y relación con las regidoras y regidores de los 12 municipios que comprenden la visitaduría regional de Tula, permite fomentar un trabajo organizado y promueve la salvaguarda de los derechos humanos, acción que pretenden replicar a los 84 municipios del Estado de Hidalgo. Finalmente, María Luisa Silverio, representante de la Casa del Migrante El Samaritano, enfatizó que colaborará institucionalmente para el cumplimiento y desarrollo de las actividades necesarias para la defensa y promoción de los derechos humanos. Para la CDHEH, la participación activa de las organizaciones promotoras de los derechos humanos, pero sobre todo, su iniciativa, representa parte importante del trabajo que realiza la institución, buscando siempre replicar acciones para mejorar la calidad de vida de las y los hidalguenses. Únete es el nombre de la campaña de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres. Como cada 25, la CDHEH se pinta de naranja. El compromiso y la búsqueda constante de la equidad entre hombres y mujeres es un pilar de esta institución y de todos los que aquí laboramos. Es por eso que nos sumamos a esta acción. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo ha sido acreedora a diferentes certificaciones debido a su buen funcionamiento, entre las que destacan Great Place to Work, Libre Acceso, Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo de Equidad de Género. Ahora les compartimos que recientemente se inauguraron las nuevas instalaciones de nuestra visitaduría regional de Tenango de Doria, a donde nuestro presidente José Alfredo Sepúlveda Fallad acudió. Acercar a la población hidalguense con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo ha sido prioridad desde el inicio de mi administración. Prueba de ello es la apertura de estas nuevas oficinas que conectarán a la región Otomitepegua con la labor diaria que realiza esta comisión. Así lo expresó el ombudsman hidalguense José Alfredo Sepúlveda Fallad al inaugurar la nueva sede en el municipio de Tenango de Doria. Acompañado de la visitadora regional, la licenciada Briseida Martínez Rosales, el presidente de la CDH-EH se mostró satisfecho del trabajo que se realiza en esta región, donde se ha implementado una ardua campaña de promoción y difusión a través de pláticas y talleres en centros educativos y presidencias municipales, con el propósito de sensibilizar a las personas sobre la importancia del respeto y aplicación de los derechos humanos, principalmente para las niñas y mujeres de esta zona. Al hacer uso de la palabra, Martínez Rosales agradeció el apoyo del defensor hidalguense, persona comprometida con los derechos humanos, especialmente de las niñas, niños y adolescentes. Las nuevas instalaciones de la visitaduría regional de Tenango cuentan con infraestructura de libre acceso para personas con discapacidad motriz y visual. Están ubicadas en la carretera Tenango-Tulancingo, número 17, Colonia Centro, en Tenango de Doria. En la reciente publicación de nuestro Plan Institucional de Desarrollo, se fortalecieron nuestros cuatro ejes principales, bajo los cuales se rige la operación de esta comisión. Defensa y protección, educación y formación, promoción y difusión y vinculación. Más de 500 personas dieron vida al arranque de actividades de la nueva estrategia del Instituto Hidalguense del Deporte, denominado Visitando tu Ciudad, Dominical, donde la CDH estuvo presente con el Estadmóvil, que tiene como objetivo poder acercarnos a todas y todos ustedes en diferentes momentos y lugares. Nuestra sala de expresidenta y expresidentes alberga las reuniones semanales que el licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayad mantiene con las y los abogados en torno a los asuntos más relevantes de esta comisión, así como también se lleva a cabo las reuniones con nuestros consejeros técnicos. En otro orden de ideas, les compartimos que recientemente elementos de la Policía Industrial Bancaria recibieron un reconocimiento por haber concluido el curso taller Derechos Humanos para funcionarios y funcionarias públicos encargadas y encargados de hacer cumplir la ley. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayad y el director de la Policía Industrial Bancaria, el capitán Pedro Sagaón Contreras, entregaron constancias de terminación del curso taller Derechos Humanos para funcionarias y funcionarios encargados y encargadas de hacer cumplir la ley, de los municipios de Actopan, Pachuca, Tizayuca y Tulancingo, mismo que tuvo una duración de 30 horas. Al hacer uso de la voz, el capitán Pedro Sagaón agradeció al ombudsman hidalguense la apertura que ha tenido con la Policía Industrial Bancaria al facilitar la impartición de cursos y talleres en materia de Derechos Humanos que en gran medida fortalecen el trabajo de la corporación. Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo es un honor participar como pieza fundamental con la Policía Industrial Bancaria, como lo es la capacitación de quienes ayudan a defender a la sociedad de todo aquello que le amenaza. De igual forma, en días recientes, la comunidad de Santiago Tezontlale de Ajacuba recibió a la sede HEH, quien de la mano de la asociación Campo Marieli ofrecieron pláticas, apoyo médico y psicológico a miembros de dicha comunidad. Les recordamos que pueden mantener contacto directo con nosotros a través de nuestros teléfonos en pantalla o en nuestras redes sociales en Twitter, arroba CDHEH Hidalgo, en Facebook, Derechos Humanos Hidalgo o a través de nuestra página institucional en www.cdhhgo.org. Y es así como hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!